Ya usaba un bache Ok Gracias por el plan Gracias por la descripción del plan Trata parcio La verdad que lo nuestro por lo menos No sé Evidentemente él la vio Acá, negra, negra ¿Querés ponerte un trapo o algo? Te ve, en serio Por favor ¿Cómo mirás, eh? ¿Qué querés? Es que mira así, miro para allá, te veo todas, completas No son muy... Son chiquitas vos ¿Querés avisarme que te va a... No Te pido por favor Somos un equipo que estamos... No está muy bien, muy bien Muy bien de rating el programa no está Si vos pudieras repetir eso por mí, por tu amigo En cámara renta No, como en bache Repetíselo por favor Ahí va, mirá Ahora, mirá, ahora, mirá Che, yo también Ahora vamos a poder empezar con esto Pobre Cirolini Se murió Gracias, Rito Ahora, usted es un grasa Yo no quiero saber el lunes lo que va a hacer él Eh, 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 ah Tengo moviendo Uh, 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 uh